Le damos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 379, capítulo 6, María Esquivo y Javert Lacónico. Digamos lo que pasaba en el pensamiento de Mario. Tengase presente el estado de su alma. Como acabamos de indicar, para él todo se había reducido a visión. Sus ideas estaban confusas. Mario, repitamos, se hallaba bajo la sombra de las alas tenebrosas, abiertas sobre los agonizantes. Sentía que había penetrado en el sepulcro y parecía que estaba al otro lado de la barrera, no viendo ya las caras de los vivos, sino los ojos de un muerto. ¿Cómo y por qué se encontraba Gilson Foshlevin? ¿Qué iba a hacer a la barricada? Mario no trató de averiguar nada de esto, siendo propio de nuestra desesperación, extenderse cuanto nos rodea, hablaba lógico que todos fuesen a morir a aquel sitio. Pienso, no obstante, en Cosette con indecible angustia. Por lo demás, el señor Foshlevin no le vio ni aún le miró. Esta pareció no haber oído cuando Mario, levantando la voz, dijo, le conozco. Esta actitud del señor Foshlevin aliviaba a Mario de un gran peso, y aún diríamos que le agradaba, si tratándose de tales impresiones pudiera emplearse esta palabra. Había se sentido siempre incapaz de hablar a aquel hombre enigmático, y era para él a la vez un equívoco e imponente. Además, hacía mucho tiempo que no le había visto, lo cual unido a la índole tímida y reservada de Mario aumentaba más todavía su retraimiento. Los cinco hombres designados salieron de la barricada por la callejuela de Mont de Tour, perfectamente disfrazados de guardia nacional. Uno de ellos se fue llorando. Todos, antes de partir, dieron un abrazo a despedida a los que se quedaba. Cuando aquellos cinco hombres, devueltos a la vida, se marcharon, en Hollerspensó el sentenciado a muerte. Entró en la sala baja. Herbert, atado al poste, parecía meditabundo. ¿Quieres algo? Le preguntó en Hollers. Herbert contestó. ¿Cuándo me matáis? Aguarda. En este momento necesitamos todos nuestros cartuchos. Entonces, dadme de beber. Hollers le presentó un vaso de agua y, como Herbert estaba atado, le ayudó a beber. ¿Quieres algo más? Preguntó de nuevo en Hollers. Estoy mal en este poste, respondió Herbert. Habéis tenido algo para dejarme aquí para la noche. Atadme como es plazca, pero se me figura que no habrá inconveniente que me tienda como ese otro sobre la mesa. Y con un movimiento de cabeza indicaba el cadáver del señor Mabiff. Recordará que al fondo de la sala había una mesa grande, donde estaba empleada toda la pólvora, y he hecho todos los cartuchos. Aquella mesa estaba libre. Por orden de Hollers, cuatro insujetos desataron a Herbert del poste, teniendo tromientas tanto una bayoneta apoyada en su pecho. Le dejaron las manos atadas atrás. Le soltaron los pies con una cuerda delgada, pero fuerte, de modo que pudiera dar paso de quince pulgadas, como se hacen los que van a subir al caldazo. Y se le condujo hasta la mesa del fondo, teniendo allí atándole perfectamente por mitad del cuerpo. Para mayor seguridad, mediante una cuerda fijada al cuello, se añadió el sistema de ligaduras, que le ponía una imposibilidad de evadirse. Esa especie de lazo, llamado en las cárceles, gamarra, que partiendo de la nuca se bifurga en el estómago. Llega a las manos después de haber pasado por entre las piernas. Entre esa amarraban a Herbert, un hombre en el umbral de la puerta le consideraba con singular atención. La sombra que formaba aquel hombre hizo volver la cabeza a Herbert. Arzó los ojos y conoció a Juan Balguén. Sin el menor estremecimiento, los bajó de nuevo con altivez y se limitó a decir, es natural. Siete. De cómo la situación se fue agravando. El día adelantaba rápidamente, pero las ventanas y las puertas permanecían cerradas. Era la aurora, no el despertar. Las tropas, como hemos dicho, habían desocupado la extremidad de la calle de la chambrería hasta la sazón parecía libre, y que brindaba el transeúnte con una tranquilidad siniestra. La calle de San Dionisio estaba muda, como el paseo de las enfijes en Tebas. Ni un solo ser viviente se veía en las encrucijadas que blanqueaban un reflejo de sol. Nada hay tan lúgubre como esa claridad de las calles desiertas. Aunque no se divisaba nadie en la calle. En cambio, se huía. Notaba hacia cierta distancia un movimiento misterioso. Era evidente que el instante crítico iba a llegar. Como en la víspera por la noche, los sentinelas se replegaban. Pero esta no quedó en ninguno. La barricada está más fuerte que el primer ataque. Y desde la partida de los cinco, se había levantado más aún. En Holdress, por aviso del sentinela a quien tocó observar los mercados, también se debe ser sorprendido por aquella parte adopta una resolución grave. Mandó a hacer otra barricada en el boca de la calle de Mont-de-Tour, que había permanecido libre hasta en tronso. Para esto fue preciso desempedrar algunas barras más de calle. De este modo, la barricada está piada de tres calles. La de Chambrerí por delante, la de Cisne y la de Pequena Truandería a la izquierda. Y la de Mont-de-Tour a la derecha. Era casi inexpugnable. Aunque en verdad constituía un fatal encierro. Tenía tres ventas, pero ninguna salida. Fortaleza y ratonera al mismo tiempo, dijo riéndose Corfirac. En Holdress mandó a asinar junto a la puerta de la taberna unos treinta doquines, que se había arrancado de más deshebo suerte. El silencio era tan profundo por el lado de donde debía venir el ataque, que En Holdress hizo a cada cual ocuparse de nuevo su respectivo puesto. Distribuyó hacia todos una ración de aguardiente. Nada hay más curioso que una barricada preparándose a recibir el asalto. Cuando cada cual elige su sitio, como en el teatro. Se recuestan, apoyan los codos, se respaldan y algunos forman sillones con los adoquines. Si la esquina es una pared incómoda, todos se alejan de ellos. Ni sobresale un ángulo protector a él se acoge. Los zurdos hacen buena obra porque ocupan los sitios que molestan a los demás. Muchos se disponen a combatir sentados, queriendo estar cómodos para matar y para morir. Esta fue en esta guerra de junio de 1848. Un insurrecto que tenía una puntería terrible y que hacía fuego desde una azotea. Había dispuesto que llevasen un sillón a lo Voltaire. Y allí murió de un casco de metralla. Cuando el jefe manda el zar a Fancho de combate, todos los movimientos desordenados cesan. No más empeñones, no más corridos, no más apartes. Todo lo que bulle en lo ánimo converge y se cambia en ansiedad, esperando la embestida. Antes del peligro, una barricada es el caos. En el peligro es la disciplina. Del peligro hace el orden. Josequín Holras tomó su carabina de dos cañones y se situó en una especie de almena que se ve reservado. Todos callaron. Uy, es un ruido de golpes secos de sonar confusamente en toda la extensión de la barricada. Era que se montaban los fósiles. Por lo demás, sonaba allí más grandeza, de ánimo, que confianza y que nunca. Les hizo de sacrificio fortaleza. No tenía ya esperanza, pero le quedaba la desesperación. Última arma que a veces da la victoria. Virgilio ha dicho la victoria. Virgilio lo ha dicho. Los recursos supremos emanan de las resoluciones extremas. Embarcarse en la muerte suele ser a veces el medio de evitar el naufragio. Y la tapa del ataúd se convierte en este caso en tabla de salvación. Como a la víspera por la noche, la atención de todos se dirigía y casi pudiera decirse que se apoyaba en la extremidad de la calle. Ahora clara y visible. No acordaron mucho tiempo. El movimiento empezó a irse distintamente por el lado de San Luis. Aunque no parecía el del primer ataque. Esta vez el crujido de las cadenas. El alarmante rumor de la masa. La trepidación del bronce al satar sobre el empedrado. Especies de ruido solemne. Enunciaron que se aproximaba a alguna siniestra armazón de hierro. Extravenciéndose la enseñanza de que la antigua y tranquila había calles abiertas y construidas para la fecunda circulación de los intereses y de las ideas. No para que rodasen por ellas con monstruos estrépitos. Los carros de guerra. Con monstruos estrépitos los carros de guerra. La fijeza con que las pupilas de todos los combatientes se clavaban en el extremo de la calle. Tuvo una expresión chedosa. Parecía una pieza de artillería. Los artilleros la conducían, colocada ya sobre las muñaneras. Y sin el avantren, dos de aquellos iban junto a la fusta. Cuatro empujaban las ruedas y otros seguían con el arcón. Veía su humear la mecha. Fuego, gritó en Holros. Toda la barricada hizo fuego. Y a la detonación fue espantosa. La tempestad de humo envolvía y oscurocía la pieza de artillería y los hombres. Después de unos instantes se disipó la nube y el cañón y los hombres reaparecieron. Los artilleros acababan de colocarlos en frente de la barricada con lentitud. En toda regla, sin precipitación de ningún género. No había ni un herido. En seguida, el jefe, apoyándose en la culata para elevar el tiro, se puso a apuntar el cañón con la gravedad de un astrónomo que asesta del anteojo. —¡Bravo por los artilleros! —gritó Bosuet. Un momento después, la pieza, perfectamente situada en medio de la calle, como si dijéramos a caballos sobre el arroyo, estaba ya en batería. Abría hacia ante la barricada una formidable boca. —Bien, bien, dijo Corferac. Aquí viene lo gordo. Después del papirotazo, la puñalada. El ejército extiende su garras hacia nosotros. La barricada va a sentirse sacudir seriamente. Los fusiles no hacen más que tantear. El cañón coge. —En una pieza de ocho, el método moderno y de bronce, añadió Combefer. Esa clase de piezas, por poco que se cede de la proporción de diez partes de estaño en ciento de cobre, están expuestas a reventar. El exceso de estaño le ablanda demasiado, entonces se forman escarabajos en el oído. Para evitar esto y poder forzar la carga, tal vez convendría volver al procedimiento del siglo XIV y circuir exteriormente la pieza con un sistema de anillos de acero, sin soldadura, desde la colata hasta los muñones. Por tanto, se remedia este defecto del mejor modo posible. Para conocer dónde están los escarabajos del oído de un cañón, se hace uso de la sonda, si bien es preferible emplear la estrella móvil de Grieve Vaule. En el siglo XVI, el servo Boswit se rayaba en los cañones. Sí, contestó Combefer. Eso aumenta la potencia balística, pero disminuye la precisión del tiro. En el tiro a corta distancia, la trayectoria no tiene la tensión debida. Y exagerándose la parábola, el camino del proyectil no es bastante rectilíneo para poder herir los objetos intermedios, a pesar de ser una necesidad del combate cuya importancia crece con la cercanía del enemigo. Y la precipitación de los disparos. Esa falta de tensión en la curva del proyectil en los cañones rayados del siglo XVI consistía en lo escaso de la carga. Ya las cargas pequeñas en las máquinas que hablamos son una exigencia de la necesidad balística, tales, por ejemplo, como la conservación de los ajustes. En suma, el cañón es déspota, no puede todo lo que quiere. La fuerza es una gran debilidad. Una bala del cañón no anda más que seiscientas legos por hora. La luz le coge setenta mil en un minuto. Tanto es la superioridad de Jesucristo sobre Napoleón. Volver a cargar, dijo Enholz. ¿Cómo iba a recibir el armazón de la barrigada del combate de la artillería? Abrirían brechas las balas. Esta era la que acuesten. Mientras que los insurrectos cargaban de nuevo sus fusiles, los artilleros hacían lo propio con el cañón. La ansiedad era profunda en el reducto. Salió el tiro y sonó la detonación. Presente, gritó una voz con alegría. Al mismo tiempo que la bala dio contra la barricada, vio a Sega Broch lanzarse adentro. Al llegar al lado de la calle del cisne, ya habían dado el listo en saltar la barricada asesoria que estaba frente del laberinto de la pequeña trondería. El broche produjo en la barricada más efecto que la bala. Había se perdido éste en los escombros, logrando a lo sumo romper una rueda de ônibus y acabar con la carreta vieja de Ansu. Los de la barricada, al ver esto, se echaron a reír. Continúa, gritó Bosuet a los artilleros. Osh, la cosa se va poniendo seria. Todos acercaron a Gavroche, pero Mario, sin darle tiempo para contar nada, le tomó parte y estremeciéndose, le dijo, ¿Qué vienes a hacer aquí? Tómale, respondió el pilluelo. ¿Y vos? Y miró fijamente a Mario con su descaro épico. Los dos ojos del muchacho se agrandaron por efecto de lo arrogante lucidez que desprendían las órbitas. Mario prosiguió con severo acento. ¿Qué te ha dicho que volvieras? Supongo que habrás entregado mi carta. No dejaba de escocerle algo a Gavroche lo pasado con aquella carta. Pues la prisa de volver a la barricada, más bien que entregarla, lo que hizo fue deshacerse de ella. Gavroche lo pasado con aquella carta. Pues con la prisa de volver a la barricada, más bien entregarla, lo que hizo fue deshacerse de ella. Fue lo que Mario pensó. Para salir de la pulo, eligió el medio más sencillo, que fue el de mentir abominablemente. Ciudadano, entregue la carta al portero. La señora dormía y se la darán en cuanto despierte. Mario, al enviar aquella carta, se había propuesto dos cosas. Despedirse de Cosette y salvar a Gavroche. Tuvo que contentarse con la mitad de lo que quería. El envío de su carta y la presencia del señor Faschlevent en la barricada ofrecían cierta correlación, que no dejó de presentarse a su espíritu. Dejó a Gavroche mostrando a aquel. ¿Conoce a ese hombre? No, contestó Gavroche. En efecto, según acabas de recordarlo, no había visto a Juan Valjean sino de noche. Las confusas y débiles conjeturas que habían principiado a formarse en el espíritu de Mario se disiparon. ¿Acaso conocía ahí las opiniones del señor Faschlevent? Muy bien, podía ser republicano y de ahí su presencia en el sitio de combate. Gavroche estaba al otro extremo de la barricada gritando, mi fusil. Colferac mandó que se lo entregase. Gavroche admitió a las camaradas, así los llamaba, que el bloqueo de la barricada era cosa hecha, que había costado mucho trabajo al llegar. Un batallón de línea cuyos pabellones estaban en la pequeña truandería, que tenía ocupado la salida de la calle del Cisne. Y por el lado opuesto, la guardia municipal se había postado en la calle de predicadores. Enfrente estaba el grueso del ejército. Cuando hubo dado estas noticias, añadió Gavroche, los autorizó para que los reís de lo lindo. Entretanto, enjolvaste desde su almena, con el oído atento, espiaba. Los sitiadores, poco contentos, sin duda de su cañón, no le había vuelto a hacer funciones. Una compañía de infantería de línea ocupó la extremidad de la calle, detrás de la pieza. Los soldados desempedraban la calzada. Construían allí los adoquines una pared baja, especie de parapeto, que apenas excedía de 18 pulgadas de altura. Andaba frente a la barricada. En el ángulo izquierdo de este parapeto se veía la cabeza de un batallón de las afueras, formando en la columna cerrada en las calles de San Dionisio. Enjolvaste desde su atalaya creyó percibir ese ruido particular que se hace al sacar del arco en las cajas de metrallo, y vio a jefe cambiar de puntería e inclinar ligeramente la boca del cañón a la izquierda. Después los artilleros se pusieron a cargar la pieza. El jefe mismo cosió el boca fuego y lo acercó al oído. —Bajar la cabeza —dijo Enjolvaste—, todas de rodillas en la barricada. Los insurrectos esparcidos delante de la taberna, ellos que habían dejado su puesto de combate a la llegada de Gavroche, corrieron en pelotón a la barricada. Pero aún no se había ejecutado la orden de Enjolvaste cuando se oyó el tiro. Ni ese ronquido terrible de las descargas de metralla lo era efectivamente. La carga había sido dirigida a la cortadura del reducto, rebotando contra la pared, y ese espantoso rebote resultaron dos muertos y tres heridos. Continuaron si la barricada sería pronto destruida. La metralla se abría a encha calle. Con un rumor de consternación, impidamos al menos el segundo metrallazo, dijo Enjolvaste, y bajando la carabina apuntó al jefe en aquel momento, inclinado sobre la colata del cañón, que rectificaba y fijaba definitivamente la puntería. El jefe era un guapo sargento de artillería, joven, rubio, de rosa pasible, con área inteligente, propio de arma destinada y tremenda. Y a fuerza de perfeccionarse en el horror, debe concluir por matar la guerra. Un beferro de pie junto a Enjolvaste consideraba aquel joven. ¡Qué lástima! dijo. ¡Qué horribles cosas son estas carnicerías! Por fin, cuando ya no haya reyes, no habrá guerras. Enjolvaste apunta a ese sargento, pero no le mires. Fígurate un hermoso joven, que es intrépido, no cabe duda. Se le ve que piensa. Son muy instruidos esos artilleros. Tendrá papá, madre y familia. Amará, probablemente. Representa lo sumo, veinticinco años. Pudiera ser tu hermano. Lo es, dijo Enjolvaste. Sí, prosiguió en un beferro y también mío. No lo matemos, pues. Déjame lo que es preciso, es preciso. Una lágrima rotó lentamente por la mejilla de mármol de Enjolvaste. Al mismo tiempo, le oprimió el gatillo de su carabina. Salió el tiro. El artillero giró dos veces sobre sí mismo, hendido los brazos y levantando la cabeza como para aspirar el aire. Después cayó de costado sobre la cabeza, sin volver a moverse. Salíase de la espalda en una roya de sangre. La bala le había atravesado el pecho de parte a parte. Estaba muerto. Fue menester llevarle de allí y ponerle en otro en su lugar. Con lo que se ganaba en efecto algunos minutos. ¿A dónde se verá la manera de emplear ese talento de cazador furtivo y esa puntería segura que influyó en la condena de 1796? Capítulo 9 Cruzaronse los avisos en la barricada. La pieza de artillería iba a empezar de nuevo. Y con aquella metralla todo habría concluido en cuarto de hora. Era de absoluta necesidad amortiguar los tiros. Es preciso poner a irme con un colchón, dijo Enjolvaste. No hay ninguno, respondió con beferro. Los que ocupan los heridos. Los ocupan los heridos. Juan Valjean, sentado en un guardacantón junto a la esquina de la taberna con el fusil entre las piernas, no había tomado parte hasta entonces. Juan Valjean, bueno, no había tomado parte hasta entonces de nada de lo que pasaba. Parecía no ir a los combatientes de ser aludiendo a él un fusil inútil. Al dar en horas la orden, Juan Valjean se levantó. Recuerda al lector que cuando llegó el tropel de gente a la calle de Chambrerí, una vieja por miedo a las balas había colgado la ventana en colchón. Esta ventana pertenece a una bardilla y estaba sobre el techo de una casa de seis pisos, algo fuera de la barricada. En ese colchón, pues al través y apoyado por debajo de dos bares de tienda de ropa, estaba sostenido por arriba en las dos cuerdas, que parecía desde lejos dos hilos, atados a clavos fijos en el dintel de la bardilla. Viese destacar distintamente las dos cuerdas, como si fuesen dos cabellos. Hay quien me apresa una carabina de dos cañones, dijo Juan Valjean. Enhoró a Holres, que acaba de cargar de nuevo la suya, se la entregó. Valjean apuntó a la bardilla y tiró. El de las cuerdas estaba roto. El colchón no pendía ya más que un hilo. Juan Valjean disparó el segundo tiro. La segunda cuerda golpeó en el vidrio de la bardilla. El colchón resbaló entre las dos bares y cayó a la calle. La barricada aplaudió. Todos gritaron, un colchón, un colchón. Sí, dijo Combefer, pero ¿quién irá a traerlo? El colchón había caído en efecto por fuera de la barricada, entre los siteados y los siteadores. Y como la muerte del sargento de artillería había desesperado a la tropa, los soldados desde algún momento antes se habían tendido boca abajo, detrás de la línea de adoquines y levantada por ellos. Para suplir el forzoso silencio de la pieza que callaba hasta reorganizar su reservicio, había roto el fuego contra la barricada. Los insurrectos no podrían aquellas descargas de fusiles para ahorrar las municiones. La fusilería se estrellaba en la barricada, pero llenaba de balas a la calle, que tenía un aspecto terrible. Juan Valjean salió por la cortadura, entró en la calle y atravesó aquel huracán de balas. El colchón lo cogió y se echó a cuestas y volvió a la barricada. El mismo puso el colchón en la cortadura, fijándolo contra la pared, de modo que no lo viesen los artilleros. Ejecutado eso, se guardó la descarga de metralla. No se hizo esperar. El cañón vomitó un rugido de su carga, pero no hubo rebote. La metralla se amortiguó en el colchón. El colchón había logrado un efecto previsto y la barricada se había salvado. Ciudadanos, dijeron jorras a Juan Valjean, la república os da las gracias. Vos sueldad miraba y se reía. Es inmoral, exclamó. Que un colchón posea tan gran virtud. Es el triunfo de la debilidad sobre la fuerza. Pero de todos modos, gloria el colchón que aluna los cascos de metralla. Gracias. 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 Gracias.